...del nuevo Golf R, lo vamos a conocer, estamos aquí con mis amigos de la agencia ¿Qué pasó papito? Vamos a probar el audio y vamos a ver todo sobre el coche, ¿vale? A ver Isaac No sé de nuestra mejor cara Ponnos el audio Mientras vamos a conocerlo Se ve increíble la verdad ¿Ya viste? R Audio y en audio Isaac Ábreme el motor porfa Recuerden que es motor 2.0 turbo Ok, ya tiene lo que son 290 caballos Perfecto ¿Pueden ver cómo se mueve el motor? ¿Pueden ver cómo se mueve el motor? La verdad está genial lo que es este modelo De hecho ya es 4Motion La verdad está increíble en autos de este tipo de segmentos Que es Hot Hash Que sean 4Motion Entonces está fenomenal Písale, písale Písale, písale 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 Chulada Chulada Como ven el nuevo Golf R Y en este color se ve pero fenomenal La verdad está increíble Ok Entonces vamos a seguir haciendo más videos sobre estos autos Písale Písale